No, que el final, para nosotros, que buscó un final con el gato y el ratón y comenzó a escribir una nueva historia. Ah, el gato, el compadre y el gato. El gato es el gato. Bueno, dale. Bueno, Matías se encontraba con su mamá en el libro, mostrándole su libro, para contarle una bella historia sobre su gato Rossi. Durante la noche se imaginaba cómo era su gato, hasta que logró dibujarlo después de varios intentos. Y piensa que necesita comida, que necesitaba jugar. Después se imagina y se asusta porque aparece en su imaginación un ratón. Y empieza a pensar de qué manera pueden convivir. Hasta que resuelve... Hasta que va dibujando distintas escenas donde ellos se hacen amigos, entonces logra la convivencia de los dos, el gato y el ratón. Y después es verdad, se queda solo, se da cuenta que tanta amistad de ellos se queda sin su amigo gato. Pero logra meterse en otra historia, buscar otro librito para empezar a dibujar nuevos amigos para convivir.